Funcionamiento Se oprime el transmisor e inmediatamente el receptor que está ubicado en la caja de control lógico activa una bomba iniciando la primera secuencia de rociado de agua por espacio de un minuto en cada sección del panal. Después de esta primera etapa de agua, principia la segunda, rociando por una bomba que impulsará solamente químico, limpiador de panales de aire acondicionados. En cada sección de panal, por espacio de 15 segundos después de esto, inicia la tercera etapa de rociado de agua para última limpieza. Con esto, se da fin al mantenimiento preventivo. Bondades del sistema limpiador automático 1. Prescinde el personal que suba a grandes alturas para ejecutar el mantenimiento preventivo. 2. Se puede ejecutar el mantenimiento en menos intervalo de tiempo por sugerencia del cliente. 3. Se monitorea en todo momento el estado físico de las correas y motores a través de un sistema de vigilancia. 4. Como ya no se necesitará de un personal de mantenimiento preventivo, 5. Se evita el riesgo de intoxicación por el químico. 5. Con este sistema automatizado, el tiempo de mantenimiento preventivo es mucho menor cuando se compara con un personal de mantenimiento. Es decir, lo que tarda 4 horas Limpiamatid lo hace en 26 minutos en un autocontenido de 30 toneladas. Contáctenos en www.limpiamaticair.com Ventas arroba limpiamaticair.com 507-200-7100 Limpiamatic Air La solución que tú necesites. La solución que tú necesites.